Pide al Señor que escudriñe tu vida en esta noche Otro día más, quiero estar contigo Te quiero conocer, quiero ser tu amigo Escudriñame Dime que hay adentro de mi corazón Pues me falta aliento Hoy me abandonan los deseos de luchar Te necesito ya Ayúdame a llegar Señor, yo te suplico Y visita tu cruz Día a día, Señor Quizás te has ofendido Quizás estás herido Te quisiera tener Muy adentro de mí Te quisiera abrazar y contigo llorar Tú me entiendes, Señor Y visita tu cruz Y visita tu cruz Día a día, Señor Día a día, Señor Día al Espíritu Santo de Dios en esta noche que te toque Día a día, Señor Cuando te sientas solo y veas pasar el tiempo Te sientas perdido, triste y sin aliento No temas porque contigo está Dios Cuando desenfrenado no encuentras salida Y las ilusiones las des por perdidas No temas porque contigo está Dios Su amor te sostendrá Él te brotera No tienes que temer, no hay que dudar Y contigo estará Hasta la eternidad Ya no hay por qué temer ni que llorar Él no te abandonará Aún en tu soledad Aún en tu soledad No dudes siempre a tu lado estará Él no te abandonará No tienes que temer Siempre a tu lado estará Cuando te sientas atrapado por el mundo Y tus sueños pierdas en segundos No temas porque contigo está Dios Y cuando sientas que se te acaba la vida Y las ilusiones las des por perdidas No temas porque contigo está Dios Su amor te sostendrá Él te protegerá No tienes que temer, no hay que dudar Él contigo estará Hasta la eternidad Ya no hay por qué temer Ni que llorar Ni que llorar Ni que llorar Ni que llorar Por ti Él no te abandonará Él no te abandonará Aún en tu soledad Aún en tu soledad Aún en tu soledad No dudes siempre a tu lado estará Él no te abandonará No tienes que temer Siempre a tu lado estará Estará No, Él no te abandonará Aun en tu soledad No dudes siempre a tu lado estará Él no te abandonará No tienes que temer Siempre a tu lado estará Ya no hay que temer No 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 Gracias por ver el video.